Quería pues saludarlos a todos ustedes que siempre están ahí pendientes de información de las ayudas sociales, ingreso solidario. Quería decirles gracias a todos ustedes por estar ahí siempre pendientes. También importante pues tratar de despejar las dudas de todos ustedes. Principalmente ingreso solidario está presentando muchísimos inconvenientes al cobro por supergiros. Es un 44% y eso es una cantidad, yo creo que supongo que más de 500 mil personas que no han podido cobrar. Quiero tratar de darle la palabra a cada una, hacer que sea muy corto, de qué municipio es, qué inconveniente tiene. A cada uno pues voy a irle dando la palabra para que lo hagamos de manera ordenada y tratar de aprovechar el tiempo porque creo que aquí me da Google Meet, me da una hora no más. Pero la idea principal es tratar de ayudarlos a todos ustedes. ¿Listo? Entonces yo les voy dando la palabra en orden a como fueron ingresando porque aquí me aparece un orden y pues ustedes me van preguntando y trataré de ser breve también con la respuesta porque de pronto esa respuesta de ejemplo de Tomás le sirva a Francie o a Jocelyn. Entonces, si tiene la misma pregunta, entonces no es necesario pues volver a responder lo mismo para ahorrar el tiempo y aprovecharlo al máximo. Entonces hoy quiero pues empezar aquí, vamos a ver si sigue el orden, con Tomás Andrés Varela Suárez. ¿Cómo está Tomás? Mucho gusto, mi nombre es Tomás, delegado de la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Tengo algunas inquietudes y consultas que me gustaría hacértelas. Sí señor, dime. Una de las preguntas más que todo tiene que ver con el Portal Ciudadano. Yo sé que de pronto el tema en especial aquí es el caso de ingreso solidario. Mi pregunta son que últimamente a partir de este año el Portal Ciudadano está presentando muchos inconvenientes en el tema de inclusión y de modificaciones. No sé si con respecto tienes alguna información con tus enlaces o con tus contactos. ¿En qué sentido la inclusión? ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando se crea un usuario nuevo, un usuario nuevo en el Portal, en la parte donde aparece el núcleo familiar, aparece un signo de admiración donde si tú te das cuenta aparecen alertas, algunas alertas y esas alertas y se piden cambio por edad. Muchas personas se la ha hecho la modificación, cambio por edad, aunque la información está bien y no se le hace el cambio. Permanecen en alerta y cuando la persona quiere hacer una inclusión estando en esas alertas, no puede tampoco hacer una inclusión porque el portal inmediatamente lo rechaza. Sí, ya he experimentado ese inconveniente. Le he preguntado al DNP, creo que fui una de las primeras personas cuando se publicó la página. Digámoslo así, la estudié demasiado y el alerta, eso es casi que a la mayoría de personas. No digamos que un, digamos como un 70, 80% aparecen inclusive familiares. Yo aparezco en alerta, aunque tenga todos mis datos bien. Pero cuando usted va a incluir a una persona y hablemos del portal Ciudadanos, CISBEN, que es la principal fuente para usted poder recibir alguna ayuda y eso quiero que quede claro. Si usted no está en el CISBEN, pues va a ser difícil que usted pueda recibir algún incentivo. Entonces, el portal Ciudadanos CISBEN es una plataforma que ayuda y créame que ayuda a muchas personas a tramitar, a gestionar inclusiones y actualización de datos. Es lo que se puede hacer directamente ahí, que es lo que usted me dice, pero que al momento de actualizar datos hasta 10 veces le sigue apareciendo la alerta, que por edad o, bueno, alguna otra circunstancia, pero eso ya es de plataforma. La plataforma creo que lleva como 4 o 5 meses, si no estoy mal, un promedio que la van actualizando constantemente. Inclusive tengo familiares, hermanas que aparecen todos en rojo en alerta y pensamos, y siempre he pensado que, o pensamos nosotros, que de pronto es un dato mal, algunos sí tienen datos mal, otros no, y los que están bien al día, pues les sigue apareciendo alerta y no se solucionan, aparecen verde validado. Inclusive algunos aparecen en verificación, en amarillo. Pero cuando consultamos en la página normal de la consulta pública, digámoslo así, que la del CISB en consulta de grupo aparece validado, o sea, no aparece ningún problema. Al momento de incluir... Espera un momentico, Tomás, ya tranquilo, que ya va para... Este es un contexto para que todos entendamos eso. Cuando vamos a incluir una persona, no nos deja incluirla si aparece una alerta con alguna persona en actualización, porque esos van unidos casi que en la misma actualización de datos o inclusión, dice adicionar miembro. Pero cuando aparece la alerta, yo he incluido inclusive familiares, pues ya conocidos, he incluido, pero me ha tocado actualizar los datos de la persona, así que todos estén bien. Me toca darle a actualizar datos, y el sistema después de incluirlo sigue apareciendo la palabra alerta. Y creo que es por esto. Les voy a decir por qué. Resulta y pasa que cuando usted incluye una persona, recuerden que los datos o la base de datos va con la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder verificar esa información de los datos de la persona, pero hay datos que se demoran en verificar, y les voy a decir cuáles son, que no son momentáneos, porque usted incluye una persona, actualiza datos, son menos de ocho días, ya está listo. Pero hay datos como ejemplo, los que pagan seguridad, porque ahí se agregó la opción, en el portal Ciudadanos Civil, se agregó la opción de que si usted está buscando trabajo, de que usted está estudiando, de que si usted tiene tiempo buscando trabajo, de que si tiene trabajo, si está pensionado, si tiene alguna enfermedad. Y la plataforma, pues, como está en actualización constantemente, la base de datos no se puede verificar de manera automática en toda esa información, porque eso no estaba anteriormente, no se podía usted decir, estoy buscando trabajo, entonces el grupo no le baja, o conseguir trabajo, el grupo le sube automáticamente, y se ingresa a personas. Y por eso les explicaba a todos ustedes, si usted incluye una persona, un hijo, que es un gasto para usted, que no genera ningún ingreso, porque el SIDBEN aumenta según el ingreso del hogar. Si usted coloca 1, 2, 3 millones, que es lo que está ganando ejemplo, actualmente, el grupo le va a variar de manera automática. Y si usted coloca, pues, que está buscando trabajo, y si es así la realidad, y si usted no tiene, pues, GPS, ni nada de eso, ni contributivo, ni pila, el sistema le va a arrojar, que realmente, pues, le va a bajar, o le va a subir, según la situación económica actual. Eso se hace constantemente. La actualización se hace constantemente. El alerta, lo que he consultado, lo que he preguntado, es un periodo de estudio, digamos así, de actualización, pero si yo consulto, en la página normal aparece validado, y la palabra validado es que, no hay ningún problema al respecto, pero que se pueden cambiar circunstancialmente, la parte económica, porque usted puede actualizar en dos meses, ya conseguí trabajo, y en dos meses ya no tengo trabajo, y sucesivamente, porque eso se puede hacer periódicamente, cuando usted quiera ingresar ahí, y ellos van a entrar retroalimentando, y eso creo que es lo que ha generado, la falta de, de pronto, de que ellos, han lanzado una plataforma, pero todavía sigue con, de pronto errores, que los que se registraron mal, con el correo, no les deja a veces ingresar. Entonces, lo que tengan con el portal ciudadano, sí es general, no es solamente los que me preguntan, no, muchísimas personas aparecen, de pronto validados, de pronto al mes consultan, y le aparecen alerta, pero eso no quiere decir, que lo van a sacar, o que les quitaron el SISBEN, no, eso es una, la alerta, la palabra lo dice, es que hay que verificar, qué pasa, y si todo está bien, los datos están bien, pues no lo van a sacar, ese es un temor de las personas, que si están alerta, entonces, ya me van a quitar el SISBEN, no, la alerta es que hay alguna inconsistencia, pero si usted, los datos suyos está bien, les recomiendo, que los deje quietos, porque siempre, en una EPS, o en cualquier entidad, bienestar familiar, o bueno, cualquier colegio, usted puede imprimir, ellos verifican en la consulta pública, que usted coloca cédula de ciudadanía, documento de teletidia, entidad, coloca el número ahí, y le aparece validado, que es la palabra más importante. ¿La palabra? Sí, dale, Muchísimas gracias, de verdad, una información muy clara, muy precisa, yo me había tomado el trabajo, porque usted sabe que, cuando inició el portal ciudadano, el año pasado, el portal ciudadano, como estaba apenas iniciando, estaba trabajando excelentemente bien, no había inconveniente con nada, a partir de este año, cuando ingresó, bueno, se comenzaron a notar algunos inconvenientes, algunas falencias, y me tomé el trabajo de, de pasar una PQR, a planeación, y planeación, me estuvo respondiendo precisamente, casi similar a lo que estuve, respondiendo, pero es que estamos en proceso de actualización, estamos mejorando, y esto y lo otro, pero he visto que, bueno, no sé qué tanto puede demorar, esa actualización, o esa mejora, en el portal, porque se supone, que el portal, fue diseñado, para descongestionar, las oficinas, de cada municipio, y de cada ciudad, entonces, yo creería, si hablo de mi municipio, Soledad, acá tan represado, hay mucha gente desesperada, con el tema de, de las encuestas nuevas, del CIDB, entonces, creo que, allí, el portal, bueno, no está funcionando, como debe ser, ojo, hablo de mi municipio, como debe ser, porque la idea es descongestionar, algunos trámites, que también hacen, en la oficina central, entonces, es preocupante esa parte, y por eso, quería preguntarte a ti. Bueno, para finalizar, Tomás, pues la intervención, y lo que, yo creo que, más de uno tiene esa misma pregunta, hay municipios, eso es lo del portal, cuando se envía una actualización, o una nueva encuesta, o cualquier otra cosa, que cambie apartamento, bueno, nueva encuesta, lo que tenga que hacer, con el portal, o exclusión, bueno, la exclusión, si es presencialmente, depende del administrador, y la gestión municipal, y le voy a decir, ¿por qué? Con propiedad, aquí en Cucuta, el administrador municipal, ha sido muy eficaz, las encuestas, o nuevas encuestas, que se pidan por el portal, casi que toman el tiempo reglamentario, 10, 15 días hábiles, y la hacen la encuesta, o sea, toman en cuenta, lo que se pida en el portal, porque el DNP, el sistema, le envía al administrador, y la administradora, es el que gestiona, con sus visitadores, porque él envía a una persona, a su casa, ahora, hay municipios, donde ahora empezaron a hacer eso, inclusive en Aguajira, me comentaba un amigo, en Río Hacha, no lo, llevaban hasta 6 meses, 8 meses, que no le pedían nueva encuesta, no se la hacían, y este año, empezaron, casi que usted la pilla, a los 10, 15 días, ya se la están haciendo, o sea, que eso depende, del administrador municipal, o sea, de la gestión, que él haga, porque si hay municipios, no, pues de pronto, no le dan esa atención al ciudadano, como debe ser, o el tiempo legal, digamos, decir, derecho de petición, como hay otros, que sí la hacen, pero eso depende, del administrador municipal, no depende, inclusive, de la, de prosperidad social, no depende, del DNP, depende, es directamente, del administrador municipal, o sea, del encargado, que usted le debe reclamar, entonces, eso es lo que está pasando, y eso lo he comprobado, 100% con muchísimos municipios, en diferentes, ¿listas? Muchísimas gracias, no, a usted, ¿listo? No, tranquilo, Tomás, que pase un feliz día, Ingrid Patricia Cortés Rodríguez, ¿cómo está? Hola, Winton, buenos días, bien, gracias a Dios, dime, ¿tiene alguna pregunta? Una pregunta sobre, cuando, ahorita que nos pagaron los 380, que, móvil, o sea, no nos pagan por móvil, y móvil no, no me dejó retirar los 380, los 380 mil pesos. ¿Cuánto retiró? Retiré 370, 78. Y le quedaron los dos, bueno, voy a explicar respecto al cobro, y yo creo que a ustedes les quedó claro, porque les subí la información, de que ninguna entidad, y quiero dejar claro eso, a todos los que están conectados, y yo sé que muchos nos van a ver, de que me están cobrando 2 mil, que me retienen 2 mil, que si no puedo colocar 380, sino solamente a 378, o 375, o 350, bueno, eso ha pasado, no solamente con móvil, principalmente me han hablado de móvil, pero ha pasado con otras entidades, entonces, quiero decirles lo siguiente, mire, la super financiera, desde un principio, ha dicho, y el gobierno, que ninguna entidad financiera, ninguna, o sea, no hay excepción, ninguna les puede cobrar, por retirar el incentivo, primero, si son 380, son 380, que usted debe tener, y he sido, pues, muy claro en eso, porque me molesta, y me incomoda, y yo les digo a ellos, porque yo les escribo, porque están cobrando por esto, ah, mire, que es que vamos a solucionar, Wintor, que vamos a devolverle a todos los de MOVI, ahí están haciendo la gestión, debe ser completo los pagos, si no les devuelven a ustedes el dinero, 5, 10 mil, 2 mil, porque les digo que por 2 mil, o por 5 mil pesos, porque es que, si está como Ingrid y Patricia, hay más de 20 mil, o 50 mil personas así, que de 2 mil a 5 mil, les están, pues, debitando, digámoslo así, o no les deja retirar completo el dinero, muchos me han dicho que, por MOVI, en éxito, si les dan los 380, no sé qué tan cierto sea, y otras personas me han dicho, porque son bastantes, y creo que, pues, cuando me dicen más de 100, 200 personas, pues, yo les creo, porque debe ser así, que, hubo un municipio, o un éxito, donde le estaba cobrando 3 mil pesos, o sea, le daba la tirilla por 380, la tirilla decía 380, pero les decía, no, aquí les retengo 3 mil pesos, porque es lo que cobra el éxito, eso es ilegal, es un cobro abusivo, y eso es denunciable y demandable, ya se puede demandar ante la super financiera, y si super giros, le llega ejemplo, por giro, por ventanilla, la tirilla dice 380, y le dicen, tome un chance, o venga, le retengo 5 mil pesos, 10 mil pesos, también es ilegal, y hay que quejarse, lo de Mobi, yo les recomiendo, yo sé que es muy difícil comunicarse con Mobi, ya he pasado la queja en general, algunos le han dado respuesta, otros no, pero no les pueden cobrar, lo que una vez les recomendé, Ingrid, y a todos les he recomendado, que hay cajeros, por Bancolombia, Neki, que no les cobran, ni cajeros, por la vivienda, David Plata, que no les cobran, y otros puntos, pues sencillo, pasemos la plata de Mobi, si lo pueden hacer, no es que sea obligatorio, que lo pasen de Mobi, por transfillado, por transferencia, pues yo lo hago por transferencia, por recarga, a Neki, va David Plata, y lo retiro así, y yo lo retiro por cajero, porque sé que no me cobran nada, voy a la fija, digámoslo así, un consejo y un ejemplo, pero no les pueden cobrar, donde usted vaya y le diga, mire, me van a retener, me van a cobrar 5 mil pesos, no, o sea, yo sé que ustedes necesitan el dinero, pero no podemos permitir, que las entidades, las personas, los locales, las tiendas, se aprovechen, cuando ya a ellos, se les ha pagado por eso, es que eso es lo que está pasando, ya a ellos, se les ha pagado, una cantidad de dinero, porque multiplique, 2 mil pesos, o 3 mil pesos, por 4 millones de beneficiarios, ahí está la cantidad enorme de dinero, que se están quedando, cada círculo de pago, las entidades financieras, entonces, por favor, yo les recomiendo, e insisto, de que no les pueden cobrar, ya he pasado el reporte a Movi, a BBVA, a una señora le cobraron 40 mil pesos, cada vez que va a retirar, a un familiar le cobran 10 mil pesos, y ya nos ha tocado, que poner, interponer demandas, denuncias, quejas, bueno, de todo, porque si le pasa a uno, le pasará a muchísimas personas, y no es justo, que usted espere 380, y le lleguen 350, ejemplo, 370, 390, tiene que ser completo, le recomiendo, quejarse, ante la super financiera, si no le resuelve nada a Movi, porque 2000 en 2000, de 5000 en 5000, pues imagínense, cuánto, cada vez que quieran ellos, de evitarlo, quitarle sin su autorización, ni ningún punto, ya ellos, los aliados, y Movi, todos tienen que solucionar, David Plata, inclusive la gerente, de David Plata, dejó claro eso, los que tengan esa duda, le mire, yo tuve la entrevista, con el gerente, el dueño de Movi, el dueño de David Plata, me falta el de Neki, y todos me han dicho, claramente, que no se puede cobrar, y si hay algún cobro, que algún punto, le vaya a cobrar a usted, usted pone la queja, y ellos toman acciones, de una vez, tienen que tomar acciones, porque la última instancia, es la super financiera, una queja, ante la super financiera, y ellos vigilan, que fue lo que pasó, porque ellos son los encargados, el ente vigilador, de las entidades financieras, es la super financiera, y ellos deben respetar eso, y eso me incomoda, y me ha incomodado mucho, al respecto, que les cobren a ustedes, por eso, ¿no Ingrid? Ok, muchas gracias. No, tranquila, Carolina, Carolina Forero, cuéntame. Buenos días. Buenos días. Oye, lo que pasa, es que mi esposo, recibía el ingreso solidario, pero él hizo, bueno, le hicieron un préstamo, y se lo retiraron, le quitaron el ingreso solidario, llamó, a Prosperidad Social, y dice que le deben cuatro, cuatro giros, pero nunca ha llegado, la plata. Una pregunta, Carolina, ¿en qué momento fue excluido? Cuando le hicieron el préstamo, del banco. Pero, ¿en qué época? O sea, hace un mes, dos meses. No, como en noviembre. De este año que pasó, el 2021. Sí, señor. Bueno, Carolina, y yo creo que hace poco, subí un video, de las causales de exclusión, ayer subí uno, del R80, que es el, que deben conocer ustedes, si ustedes manejan, en la entidad financiera, donde recibe el ingreso solidario, ustedes manejan un saldo superior, o un saldo de ahí en adelante, de cinco millones de pesos, créame que el banco reporta DPS, y te excluyen. Eso creo que fue lo que, eso creo que fue lo que le pasó a, a su esposo, bueno, a su, su pareja. Y es triste, porque hay veces muchos hogares, necesitan ese incentivo, y prestan las cuentas, o le hacen un crédito, para un micronegocio, o una tienda, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo, y a Carolina, y bueno, ya tiene esa circunstancia, los giros que le deben, es difícil, no estoy seguro, si se los van a pagar, yo les recomiendo que envíen, no sé si ya envió el correo electrónico, con todos los datos, y la fotocopia de la cédula, para que ellos les valíen, si se los van a pagar o no, porque puede ser que aparezcan en rechazo, suspendido, excluido, exactamente, yo creo que ya aparecerá excluido, con R80, creo que eso es lo que le pasó, no presten las cuentas, y si de pronto ustedes hacen, un microcrédito, no sé, un CDT, algo que ustedes hagan, pues, si ustedes utilizan sus cuentas, pues de una vez van a ser excluidos, y perder una ayuda, que probablemente se haga, permanente, o se extienda un año más, y esa ayuda que puede servir, para pagar o complementar unos recibos, o hacer un buen mercadito ahí, aunque todo está muy caro, pero al menos, R80, y a partir de la tabla de valores, pues va a ser R520, otros R480 cada dos meses, que yo sé que, ayuda en algo, no digamos que, se va a vivir con eso, pero ayuda, para complementar, todos los gastos que se tienen en escolares, hay mamitas que me han dicho, que con el ingreso solidario de este pago, le compraron los uniformes a sus hijos, y me ha mandado cantidad de fotos, Carolina, le recomiendo, en ese caso es difícil, y le digo así, difícil que le incluyan de nuevamente, porque, hay una causal, o un reglamento, o un decreto que lo dice, que si alguien tiene mayor a 5 millones, es excluido de una vez, pues, ahí está difícil, lo que pasa es que, pues, yo cae, bueno, estoy enferma, y él sacó ese crédito, para pagar un tratamiento médico, y pues tocaba sacar el préstamo, pues fue algo que se nos salió de las manos, por eso lo retiraron. yo no, o sea, en ese sentido, yo creo que debe ser clara la información, puede ser para cualquier cosa, el gobierno dice 5 millones, ¿sí? O sea, usted le puede decir al gobierno, que es para eso, pero como el manual dice, general, puede ser prestada, puede ser para usted, puede ser para una enfermedad, puede ser para mercado, puede ser para cualquier cosa, pero ese es el límite, el límite 5 millones de pesos, que lo vuelvan a incluir en su hogar, no le puedo decir, porque no sé quién maneja eso, pero el límite dice exclusión, automáticamente, lo que le recomiendo, él manejó la misma cuenta, donde recibía el ingreso solidario, sí señor, pero si el banco reportó, y tiene pruebas que es cierto, pues, ya el gobierno, me imagino que le manejó la exclusión automáticamente, ahí le recomiendo es eso, envíe una solicitud a DPS, por escrito al correo electrónico de ellos, de ingreso solidario, con la fotocopia de la cédula, y explique su caso, a ver ellos, tomarán la decisión, son ellos los que la toman, ahí sí ya, se me, o sea, no tengo la facultad para decirle que la van a incluir, y pues, por favor evitar a todos los que me están escuchando, a todos los que nos ven, que no le pase lo de Carolina, no utilizar las cuentas, donde ustedes reciben el ingreso solidario, para, pues, los afecta para recibir esos montos, yo sé que de pronto ustedes, ese dinero es como dice, ya para la salud, pero, es claro la norma, Luz Ángela, Gómez, Oliveros, que pase un feliz día Carolina, Luz Ángela, Gómez, Oliveros, buenos días, cómo están, buenos días, don Wintour, una preguntita, lo que pasa es que, a mí me llegó el año pasado, una inscripción, para meter a mi hermana, en familias en acción, entonces, yo quiero saber, qué pasa, digamos, y yo metí los papeles, porque, como la niña nunca había salido, entonces, yo metí los papeles, pero entonces, ahorita, qué pasa, si yo estoy recibiendo ingreso solidario, y la metí a ella, más o menos, como en las finales de octubre, en familia en acción. Usted está en la misma ficha, ¿están en la misma ficha del CISBEN, sí? Sí, señor. Perfecto, miren, ya esa, ya esa, pregunta, quiero que quede claro, para todos los que reciben ingreso solidario, que se inscribieron, en la fase que pasó, de familias en acción, o sea, los nuevos beneficiarios, la fase 4, se llama así, porque actualmente está la fase 3, pero, la fase 4, empiezan los pagos, el año entrante, el DPS, pues, los focalizó a todos ustedes, que reciben ingreso solidario, hasta B4, los focalizó para que, si hubieran niños, pues, empezarán a recibir familias en acción, por el momento, Luz Ángela, usted va a recibir, hasta diciembre de este año, el ingreso solidario, a partir del año entrante, a usted la pasan, para familias en acción, y porque usted hizo una descripción, ahorita falta, la otra fase, que va de hasta diciembre, de julio, agosto, hasta diciembre, y el año entrante, usted empezaría a recibir, familias en acción, ahora, llegado el caso, siga ingreso solidario, pues, usted ya no va a recibir ingreso solidario, si no va a empezar a ser una familia focalizada, por familias en acción, porque ya usted hizo el proceso de prescripción, es un proceso de pre-registro, porque ellos van a avaliar sus datos, y el año entrante, pues, definirán, y usted, probablemente, es apta, porque ellos la focalizaron, para recibir ese incentivo, no se pueden recibir los dos a la vez, no se puede recibir, familias en acción, ingreso solidario, ahora, hay hogares que me dicen, Winter, pero, y si sigue ingreso solidario, yo quisiera que armen ingreso solidario, ahí ya es difícil, ya, tendría usted que mandar, una petición a DPS, pero es difícil, porque ya usted hizo el proceso de, de, de pre-registro, para familias en acción, no quiero decir, que ingreso solidario va a seguir, no, eso no lo defino yo, ustedes lo saben, que eso no soy yo quien lo define, pero, la probabilidad, que ya vi en estos momentos, por los candidatos, del nuevo gobierno presidencial, que ya vi, porque, el ingreso solidario, es muy necesario, y que el gobierno de Iván Duque, el actual, lo va a dejar en mayo, en el proyecto, para que se extienda un año más, quiere decir, que la probabilidad, es demasiado grande, que ingreso solidario, continúe, y les voy a decir, por qué, porque, en el proyecto, de inversión social, anteriormente, decían un parágrafo, que yo les leía a ustedes, que en diciembre del 2022, se va a evaluar, si el ingreso solidario, debe continuar, nunca dijo, el ingreso solidario, terminó aquí, dejó como abierta la puerta, ahora, analizando el ingreso solidario, a partir de julio, entra la tabla de valores, va a quedar como, un ingreso mínimo, garantizado, igual a Bogotá, una renta básica, bueno, como el nombre, que le quieran llamar, ingreso solidario, ya la establecieron, como una tabla de valores, al establecerla, como una tabla de valores, quiere decir, que el gobierno, siempre pensó, en dejarlo, como permanente, o extenderlo, que para dejarlo permanente, tienen que buscar, una fuente, como lo que es, que ya está como ley, familias en acción, porque familias en acción, es un proyecto, que siempre ha estado, lleva años, y años, y años, y para que haya, un nuevo convocatorio, de familias en acción, es demorado, la DPS dijo, y ha mencionado claramente, usted seguirá recibiendo, Luz Ángela, y todos los que están, en ingreso solidario, hasta diciembre, inclusive, en la próxima fase, van a salir muchos, de ingreso solidario, para que se vuelvan, van a inscribir, o se inscriban, para empezar a recibir, familias en acción, la decisión es de ustedes, recuerden, que el único, oficialmente, hasta el día de hoy, 25 de marzo, el único, que está reglamentado, continuo, de familias en acción, hasta el día de hoy, no sabemos, si a partir de mayo, el próximo gobierno, lo reglamenta, como permanente, el ingreso solidario, pero, esa decisión, la toman ustedes, realmente, lo que ha dicho, Edgar Picón, hasta diciembre, actualmente, lo que está firmado, escrito, es que ingreso solidario, hasta diciembre, y que familia de nación, empezará la fase 4, el año entrante, entonces, Luz Ángela, si, ejemplo, si sigue ingreso solidario, pues a ti, te dejarían en familias en acción, porque ya hiciste, el preregistro, ahora, si te quieres salir, de familias en acción, ya eso, tendría usted que hablarlo, con, llegado el caso, usted vio que, ingreso solidario, lo extendieron, porque eso lo sabremos, yo creo que, por mucho, en agosto, julio, agosto, septiembre, sabremos ya, definitivamente, porque el gobierno, pues que tome después de agosto, póngale en septiembre, por muy tardar, ya sabremos, si el ingreso solidario, continúa, y las propuestas, que he visto, para no hablar aquí, de, de, de extenderme la política, del pensamiento, de cada uno, la mayoría, hablan es que, el ingreso solidario, siga, así sea que cambie de nombre, pero, que siga, y por qué, porque la pandemia, dejó desempleo, actualmente, todo está costosísimo, los hogares, que nunca han sido, beneficiarios, como ustedes, que reciben ingreso solidario, nunca han recibido, ninguna ayuda, entonces, esta ayuda, que se la quitaran así, pues, sería un golpe, muy fuerte, para todos los, tres millones de hogares, que, cayeron en pobreza, pues ustedes, están aquí, recibiendo ese incentivo, entonces, eso les digo a todos ustedes, es decisión, si les quieren recibir, ese incentivo, si lo focalizan, y pues, siempre les he dicho, ya, tomen la decisión, listo, Luz Ángela, muchas gracias, don Wintour, y le podría hacer una pregunta, así, rápida, dime, para aprovechar el tiempo, lo que pasa, es que mi mami, le llegó, que abriera, creo que fue, Bancolombia, la mano, y, por ahí, recibió, 50 mil pesos, que de ingreso solidario, pero, igualmente, yo le he averiguado, y dice que, ya no es de las etapas cumplidas, entonces, no se sabe, si en verdad, hace parte, o, es algo que, no, porque ella dice que, le mandaron 50 mil pesos, le llegó a esa cuenta, no más. Mire, lo que son 55 mil pesos, o esos incentivos, así variados, es de Bogotá Solidaria, o renta básica, o ingreso mínimo, garantizado en Bogotá, eso, principalmente, esas ayudas, de esos montos, son de allá, le recomiendo, que ingrese a Google, y coloque, renta básica Bogotá, e ingrese los datos de su mamá, a ver que le arroja, y, segundo, para que salga de las dudas, comuníquese con DPS, insiste, y la llamada le sale, porque yo lo hago, y yo he llamado cantidad de veces, en cada momento, 018000951100, 018000951100, insista, que ahí le van a decir, denme sus datos, después le pasan a su mamá, a los datos de ella, y le van a decir, efectivamente, eso no es beneficiaria, pero yo creo que es como, de la renta básica Bogotá, probablemente, si vive en Bogotá, bueno, muchas gracias, don Quintor, bueno, buenos días, José Alvis, bueno, 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 como está bien usted, cuéntame, bueno, Wintor, como bien es sabido, a partir de junio del 2022, pues los cuatro millones de beneficiarios, actualmente, de ingresos solidarios, pues, vamos a recibir un monto diferencial, cierto, y eso dependerá, del número de integrantes, del hogar, yo tengo una pregunta, yo en la actualidad, pues, sí, estoy recibiendo el ingreso solidario, desde que inició el programa, en mi casa, estábamos mi esposa y yo, pero el que está recibiendo el ingreso, soy yo, que no soy, el titular de la ficha, sería posible, que a partir de junio, mi esposa y mis hijos, se han tenido en cuenta, para el ingreso solidario, están actualmente, todos en la ficha, sí, si todos estamos en la ficha, pero yo no soy el titular de la ficha, sino mi esposa, no hay problema, ya le voy a responder, mire, José, resulta y pasa que, el ingreso solidario, pues, lo van a manejar el SISBEN, van a tomar por núcleo del hogar, recuerden que, el ingreso solidario, no es por persona, probablemente, a veces sale focalizado, el titular, o el jefe del hogar, a veces sale beneficiado, es el que sigue, el esposo, la esposa que no es titular, pero, sigue sucesivamente, por orden, 1, 2, 3, según los números, cantidad de integrantes, si están actualmente, en el SISBEN, los que estén, sí, los van a tener en cuenta, no tienen ningún inconveniente, porque, o sea, ingreso solidario, es por hogar, si hay 4, 2 hijos, y su esposa, todos ingresan, si están en la ficha del SISBEN, eso es lo que toman en cuenta, no van a tomar en cuenta, porque hay una señora que me decía, mire, que es que yo tengo varios hijos, pero en el SISBEN, aparezco yo sola, y será que me van a pagar por mis hijos, y consultamos, y resulta que solamente aparece ella, con un hijo, y faltan como 3 hijos más, que aparezcan en la ficha del SISBEN, o en la misma, en el mismo núcleo del hogar, porque en el portal Ciudadanos, se puede revisar eso, o en la consulta, ingresando los documentos de cada uno, usted va a hacer cuentas, y el número, de la ficha es igual el de todos, pero si efectivamente, le van a tomar en cuenta, los que están en la ficha actual del SISBEN, porque ese registro, o sea, a partir de junio, ya toman toda la base de datos, de actual, que está en el SISBEN, o sea, el DNP, se la pasa al DPS, para que diga, mire, el señor José Alvis, tiene a su esposa, él es el beneficiario del hogar, pero tiene a su esposa, tiene a sus hijos, son cuatro o cinco, y por eso le van a pagar, ¿listo José? Ah, bueno, sí señor, muchísimas gracias Winton, no sé, cuídese mucho, Algemiro Peña, ¿cómo estás? Buenos días, Winton, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuéntame. Ven, si tengo unas preguntitas, lo que pasa es que mi mamá, recibe el ingreso por móvil, pero lo que pasa es que la aplicación, sale bloqueada, y ya lo hemos hecho intentos, por otro celular, y no nos deja retirar el dinero, ahí que en ese caso, ¿qué se podría hacer? Listo, mire, la pregunta es, ¿antes había recibido por móvil, o fue esta vez que se la bloqueó? No, siempre, siempre ha recibido por móvil, pero últimamente, esta vez, no han podido retirar el ingreso, ya han instalado la aplicación, lo han puesto en otro celular, tampoco, sale bloqueada, yo anoche mandé los datos de mi mamá, pero digamos así escrito, no sale de esa que fotocopia, el número de celula, el número de teléfono, Bueno, puede hacerlo así, porque yo siempre les digo, que envíen fotocopia, al correo de servicio, arroba, movi.com.co, Sí señor, con el bloqueo, ¿quién no la deja retirar, y no se saca cuando hay plazo? No, no hay problema, si están a cuenta móvil, no hay ningún problema, tiene todo el plazo, el plazo para el primero de abril, son los que están por supergiros, usted no tiene ningún inconveniente, o su mamá. Ah, otra preguntita, Wintour, qué pena, lo que pasa es que mi hermana, metió a mis sobrinos, el año pasado, en Familias en Acción, ellos recibirían este año, o hasta el otro año? Hasta el otro año. Hasta el otro año, pero ella, ella fue la que metió a todos, en el silben, ella digamos, ella fue la que hizo el proceso, pero mi papá, está en categoría, por esa extrema, pero él tampoco le llega ingreso. No, recuerde que es por uno por hogar, ¿no? Reciben un solo incentivo de ingreso solidario, así hayan 20 personas, pero es por hogar, los que estén en la ficha del silben. Sí, porque ella, mi hermana recibe, según ellos reciben, y mi mamá recibe, el único que no recibe es mi papá. ¿Pero tienen fichas diferentes o iguales? No le he consultado, mi papá aparece, estoy en A5. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, usted tiene el correo de ingreso solidario, le recomiendo que envíe, para que ellos le envíen la base de datos, envíe un correo a Prosperidad Social, para que ellos le envíen la base de datos, de todo el núcleo que aparece su papá, y con qué grupo aparece, porque es que esa es la otra, que de pronto ustedes no lo saben, en Prosperidad Social, la base de datos del silben, o sea, el puntaje, o los grupos que aparecen allá, o los hogares, están desde el 2020, más los nuevos no más, y no actualizaron datos, de muchísimos hogares, quiere decir que, ejemplo, mi hermana, todavía aparece con el, con el puntaje, de silben 3D del 2020, y aunque ella ya actualizó a silben 4, o sea, quiere decir que esa base, todavía no la han actualizado al 100%, después de junio, se iba a quedar actualizada, y le recomiendo, como volví, le repito, envíe al correo de ingreso solidario, envíe todos los datos de su papá, junto con la fotocopia, de la cédula, para qué, para que ellos puedan validar, y darle una respuesta concreta, si él está dentro del mismo núcleo, de su, de su hermana, o, o mujer, o su mamá, o si él tiene un núcleo diferente, sí, porque mi hermana hizo todo el proceso, incluirlos a ellos en el silben, si él está dentro del mismo núcleo, no va a recibir, porque ya hay alguien recibiendo, pero si él está en un núcleo diferente, puede que tenga oportunidad, ahí le dejé en el chat, el correo, envía solamente los datos de su papá, fotocopia de la cédula, en el asunto coloca ingreso solidario, y coloca los datos de él, celular, correo, dirección, todo, para que le validen, y yo creo que si envía el correo hoy, en 10 a 15 días, ya tiene respuesta de, en qué estado aparece él, porque puede ser que sea inclusive, hasta beneficiario, y usted no lo sepa, pues yo he consultado por la aplicación, por la de ingreso solidario, y por la, no, es mejor que le recomiendo el correo, si lo envía bien, como le estoy diciendo, créame que le respondo, ah, bueno, sí señor, gracias, que lo bendiga, bueno, cuídese mucho, bueno, don Víctor, Asprilla, cómo está, muy buenos días, don Víctor, cómo está, bien, cuénteme, cómo ha estado, muy bien, gracias, don Víctor, lo que pasa es que, en este ciclo de giros, no, no recibe el pago por, por la entidad de Vivi Plata, yo he recibido los 23 pagos, pues, anteriores, y, en este no pasó nada, te entiendo, Víctor, mire, don Víctor, me dicen que ahí están los pagos en el banco, tranquilo, yo ya eso, yo ya, ya pasó con muchísimos hogares, ya pudimos validar esa información, y eso pasó con una cantidad de personas, elevada, o sea, muchísimas personas como usted, don Víctor, y por Neki, y por David Plata, resulta y pasa que ustedes tuvieron rechazo de banco, el próximo pago, no digo que todo el 100%, pero una gran parte, creo que usted puede estar incluido, tuvo rechazo, puede ser probablemente por banco, y el próximo giro va por Supergiros acumulado, entonces, debe estar pendiente, después del 15, más o menos, o 20 de abril, el próximo mes, porque si usted llama ahora, le van a decir, está en David Plata, vaya que ya está su plata, no, eso es el error, porque la vivienda ya pagó, los que tenía que pagar David Plata, ellos van a enviar el reporte a DPS, por ahí en 10 días, y le van a decir, estos, a estos fueron los que le pagamos, a estos no les pagamos, porque tuvieron un inconveniente con la cuenta, con un número, con algo, un rechazo, y este fue el motivo del rechazo, está el R80, el de banco, hay tantos rechazos, hay como más de 15, 20 rechazos, entonces, dentro de 15 o 20 días, vuelve y hace la llamada, inclusive yo lo informo, cuando yo diga, ya aparecen actualizar la plataforma, ustedes llaman, y le dicen, Don Víctor, el DPS le va a decir, ahora sí, actualizó la plataforma, y usted tuvo problemas, y ahora va a aportar la entidad, lo envían, principalmente, lo van a enviar por Supergiros, eso casi que ha pasado en todos los giros, rechazo de banco, van todos por Supergiros, ¿listo? Sí señor, otra preguntita, lo de los supergiros, por lo menos yo estoy aquí en Antioquia, pero, mi focalización fue en Buga, en el Valle del Cauca, ¿sí lo están haciendo? Sí, el traslado del giro, es complicado, pero sí le hacen el traslado, o sea, el traslado del giro, por formulario, tiene que pedirlo, desde usted vivía anteriormente, y eso se está demorando unos días, ahí le recomiendo, que desde ya, si lo puede hacer en el chat, deje el correo, de ingreso solidario, envíe su fotocopia de las cédulas, todos sus datos, para que ellos lo tengan en cuenta, y no le envíen el giro, donde usted vivía anteriormente, sino donde está viviendo actualmente, si lo van a enviar por Supergiros, ellos le anotan, eso se llama, reporte de novedad, se llama así, cuando le responden al correo, y le enviarían por Supergiros, donde usted está viendo actualmente, es mejor, inclusive hágalo desde ya, si puede. Ok, Don Víctor, muchas gracias, mi amable. Bueno, que pase un feliz día. Don Víctor, una preguntita, yo, bueno, yo estoy cobrando por NEC, y todos los giros, todos han sido muy bien, la pregunta que yo tengo, si yo llego a sacar un préstamo, a un banco de cinco, millones, eso no me va a afectar. ¿Te va a afectar? Sí. ¿Sí? Sí te va a afectar, sí señor. Si supera los cinco millones, o sea, son cinco millones, un mil, y ahí en adelante, si usted tiene cinco millones, un mil, le va a afectar, si la plata cae en su cuenta, y eso, hay personas que dicen que no, pero en el próximo pago, aparece el reporte. Por ejemplo, si yo lo saco entonces, de cuatro millones. No, no le va a afectar, la norma dice que cinco millones en adelante. Esa es la norma, o sea, la norma dice cinco millones de pesos, no dice cuatro millones, ochocientos mil, cuatro millones, no, dice cinco millones en adelante. Cinco millones. Otra preguntita que yo le tengo, la esposa mía es venezolana, pero ya tiene el PEC, ¿será que ella también puede cobrar ingresos? Sí, sí, pero recuerde que si están en el mismo núcleo suyo, no, y ella de pronto tiene un núcleo diferente, y tiene, por esa extrema, puede estar saliendo beneficiario, pero tiene que tener núcleo de ficha diferente, o sea, la ficha del CISB. Ah, ok. ¿Listo? Gracias, entonces, no, tranquilo. Mónica Rincón, buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga, si ya la, la pregunta que tenía, ya está resuelta con las otras preguntas que han hecho. Listo, un feliz día, cuídate mucho. Hola, Shirley, ¿cómo está? Buenos días, Shirley Vanessa de la OZ de la Torre. Buenos días, Winton. ¿Cómo está? Cuéntame. Mi preguntita era que, por lo menos, en mi familia, mi hogar pertenece, o sea, está conformada nada más por mi esposo, mi persona y mis dos hijos. Quisiera hacer una preguntita para el mes de junio, julio, que hacen las nuevas plataformas, como tal mi esposo trabaja, a mí me quitarían del ingreso, del beneficio por él trabajar, por tener un ingreso en la casa. Le afecta a Shirley, el manual lo dice, le afecta si él se gana mayor a cuatro salarios, salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes, mensuales. Si él se gana, mejor dicho, si él se gana más de cuatro millones de pesos mensuales, y es reportado en el PILA, ya lo de salud, pensión, bueno, todas las prestaciones, sí la pueden estar excluyendo usted. El resto no. Ah, ok, ok, muchísimas gracias. eso es lo que las personas de pronto se malentienden, si yo recibo un trabajo y me gano ochocientos, un millón, y me van a excluir, no, te excluyen siempre y cuando su familia o su hogar o su esposo, usted se gane mayor a cuatro salarios mínimos, sea mayor a cuatro millones de pesos. Muchísimas gracias, eso es lo que me tenía así como... No, no, tranquila, no hay problema. Gracias. Cuídate mucho. Bueno, el tiempo, pues, ya se va a cerrar aquí el Google Meet. Hola, Ilma Rosa Chinchilla. Hola, Wisto, ¿cómo estás? Bien, y tú, cuéntame. Wisto, yo soy una de las personas que salieron canceladas las 42 mil cédulas, y yo recibí ingresos liberados por David Plata, y ahora me quitaron la ayuda. Mi pregunta es, ¿yo pierdo mi ayuda si no logro poner mi cédula vigente? Por duplicidad, sí, bueno, una preguntita, Ilma, una preguntita, ¿hay algún integrante en su hogar que esté en la ficha del CIRBEN o está sola? Yo estoy sola con mis tres niños, yo soy madre soltera y ahorita estoy desempleada. O sea, la ayuda era algo, para mí un alivio, porque yo vivo con mi hermana, que ella me da algo en su casa, porque como que es empleada, perdí todo. Y ella me da algo en su casa, pero con esa ayuda yo colaboro en la casa. Sí, no, tranquila, yo te entiendo. Mire, esto, Ilma, ¿ya fuiste a arreglar eso o no ha arreglado todavía el inconveniente en la registraduría? Yo metí derecho de petición, me respondieron y metí derecho de reposición, y estoy esperando que, o sea, derecho de reposición y anulación, porque es que yo soy hija de madre colombiana, retornada. Entonces, ella me registra aquí en el 2017, con mi partida de nacimiento, este, de Venezuela, legalizada, más no apostillada, porque en el momento no lo estaban exigiendo. Entonces, esa es una de las causales, por cual me cancelan. No, tranquila, sí, eso lo entiendo perfectamente. Mire, Ilma, va a hacer esto y escúcheme muy bien. Cuando solucione ese inconveniente, apenas solucione, usted va a enviar al correo electrónico, porque tiene dos meses para usted demostrarle a DPS que usted sí estaba bien, y que pues no tenía un error, o faltó algo por hacer en la registraduría. Cuando usted ya termine, que ya le den la vigencia otra vez, con toda normalidad, hay que reportar a DPS eso, para que ellos vuelvan y estudien su caso y la ingresen nuevamente. Pero apenas lo haga, si es hoy o mañana, o en la otra semana, no sé, el día que le respondan, envía la prueba, envía el certificado de registraduría nacional, y ellos van a estudiar el caso para probablemente volver a incluir, porque los hogares que no puedan solucionar ese inconveniente, pues ahí sí, algunos de pronto le pueden asignar, a otra integrante del hogar que no tenga ese inconveniente, o en su caso, pues la mantienen suspendida, y creo que excluida, pero no es mejor dicho, apenas haga eso, envía a Prosperidad Social las certificaciones de cédula, fotocopia de la cédula, que ya todo está bien. Sí, señor, gracias. De igual me comentan, me comentan en el correo, yo les deje echar el correo, me comenta, Winton, mire, ya que arregle el problema, oriénteme, yo le colaboro y le digo, bueno, haga ahora el siguiente paso para que le puedan solucionar. Señor, muchas gracias. Bueno, a todos los que se han conectado, pues gracias a ustedes también, aquí pues en estos espacios, lo importante es que usted pueda obtener un dato que, pues como le hace el video a IMA, pueda solucionar lo más pronto posible. ¿Listo? Cuídense mucho y que pase un feliz día.